Este, pues quiero poner la queja del Kinder Krikri, que está aquí atrás de ICD, en las calles, este, porque no están reteniendo la documentación, bueno, esto nos han dicho hasta ahorita la presidenta de la mesa directiva, este, que el, nomás los que pagaron la cuota van a recibir la documentación el jueves, y los que no, este, van a poner una fecha para, este, después de entregar la la documentación, pero lo que no tienen en cuenta es que la directora, al momento de que ya se acaban las clases, ella, el año pasado, se desaparece, o sea, se va de vacaciones y ya no la encuentra uno ni en su celular, ni en otro lado, entonces, temo que ahora pueda pasar eso, ¿no? Entonces, de que diga una fecha y capaz de que nos deja hasta que entre en ciclo escolar y nos puedan dejar fuera de la escuela, este, de la escuela de la primaria, sí, que nos quiten el cupo o algo así, porque tengo entendido, bueno, el mío va a estar en otra escuela, pero tengo entendido que ciertas escuelas ya van a pedir la documentación el jueves, entonces ellos sí la requieren. A mí aún no me han dicho cuándo, pero, este, no quiero que por falta de negligencia de una directora, me vayan a querer quitar el cupo del niño y si batallé para que meterlo en ese, en esa escuela, como para que ahora me salgan con eso. Este, ahora hubo una junta a los padres de familia que se iban a entregar las, este, las evaluaciones y de hecho nos entregaron que porque se cayó el sistema. Al final ya estaban los papás saliendo dentro la presidenta de la mesa directiva y le dijo a la maestra, no a nosotros como padres de familia, que nos comunicara que no nos iban a entregar los documentos a los que no pagaran la cuota. Nomás el jueves se les iba a pagar, el día de la ceremonia, que es el jueves, este, se les iba a entregar nomás a los que pagaron la aportación. Es la, pero, ella le dijo a la maestra y la maestra fue cuando ella no lo comunicó así en voz alta y como yo estaba en medio enfrente, fue que oí lo que ella les dijo porque no lo dijo así como para que todos se enteraran.